Con el objetivo de reforzar el trabajo partidario y consolidar al PRI como el partido dominante en Sonora, en las elecciones del año 2021, este miércoles se tomó la protesta a Ricardo Barroso Agramón como delegado del CEN del partido en entidad, así como la exdirigente nacional de la CNC, Manuel Cota, como secretario regional. La toma de protesta fue llevada a cabo por Graciela Ortiz, secretario de Operación Política del CEN del Tricolor, así como el dirigente en Sonora, Ernesto Lucas Hopkins, quienes detallaron las responsabilidades de los nuevos funcionarios. Ricardo va a estar aquí de tiempo completo colaborando con ustedes en la elaboración de la estrategia que habremos de seguir rumbo al 2021, habremos de estar trabajando de manera interna, ahorita las primeras tareas que tiene es la conformación del nuevo Consejo Político Nacional. En cuanto a los cuadros que puede tener el PRI para enfrentar a la competencia electoral, aseguró que existen buenos cuadros sin revelar sus identidades. Lo digo con contundencia, el partido tiene gente formada, tiene perfiles que corresponden a los retos que tenemos enfrente y lo que habrá que hacer es la definición de quiénes son esos cuadros. No me toca a mí en este momento y tan lejano el 21. Germán Contreras, Mega Noticias.